¿Qué es la situación de la pandemia? La curva no cesa y los días, al correr de los días, los casos se van elevando con números considerables. Hemos tenido semanas que hemos, días mejor dicho, hemos superado los 250 casos, con lo cual la situación es preocupante. Vos decías bien, el sector público y el sector privado también está teniendo colapsado, prácticamente colapsado el sistema sanitario y eso es preocupante. Desde PAMI, en el Hospital del Bicentenario, han incorporado algunas camas más que nos permitan tener más de holgura, pero la situación es realmente compleja. Hemos tenido situaciones ya en los días pasados de algún paciente o alguna paciente que ha estado en un tiempo considerable arriba de la ambulancia porque no se conseguían camas para hacer las derivaciones. No teníamos espacio en nuestro sistema. Vuelvo a repetir, en el Hospital del Bicentenario, sistema público y el sistema privado, hemos tenido reuniones ya con el doctor Gorojoz, justamente para hacer todo lo que es el triaz y alguna atención de la administración fuera, en la vereda del sanatorio del oeste. Estamos otorgando permisos para garantizar que haya alguna cama más en sala, con lo cual el sistema está absolutamente al límite. ¿No te entendí la mención que hiciste a atender en la vereda? Exactamente. Estamos autorizándoles la posibilidad de que haya un contenedor en la vereda donde puedan atender, hacer los triaz y alguna atención que tenga que ver con la administración para dar lugar a la posibilidad de que haya alguna cama más, no de terapia, pero sí de sala y que la que estamos sacando de la sala se transforme en terapia.